El final de Loki ha llegado y aquí te explico que es lo que sigue para el universo cinematográfico, no me centraré tanto en el capítulo, este video será más que nada una exploración a lo que depara al universo de Marvel, ya que el multiverso ahora si es oficial, comencemos con lo más importante del capítulo, Kang el Conquistador, quien ya se había rumorado aparecería al final de la serie y sería el responsable de la ABT, desde su creación hasta la manipulación de todas las personas que trabajan ahí, sin embargo, para que volvamos a estar en la misma sintonía, Kang es un villano que tiene la habilidad de viajar por el espacio-tiempo y que en el vasto multiverso ha tenido más de una variante, desde Immortus que es una variante más buena y bondadosa que solo se encarga de manipular de cierta manera a los Vengadores tras observarlo por décadas, hasta su versión más maligna conocida como Kang el Conquistador. En la serie, el actor Jonathan Majors interpreta una versión más tranquila y desinteresada del personaje, si bien sí es un conquistador y manipulador, hasta él mismo admite que no se compara a sus otras variantes que habitan en el multiverso, ya que en el pasado él era un simple humano en la Tierra, que un día descubrió el secreto de las líneas temporales, junto con sus otras variantes, todas al tratar de tener el control por la línea principal del tiempo, provocaron una guerra multiversal, en donde el Kang que vimos en el capítulo es el vencedor gracias a que pudo controlar a Lyot, el monstruo que vimos en el capítulo 5, pero después de que Sylvie y Loki derrotaron a Lyot, las mismas líneas del tiempo se empezaron a romper mucho antes de que Sylvie asesine a la versión de Kang In Mortus, dicho sea de paso, la batalla de Loki y Sylvie igual es muy importante, ya que Kang al saber lo que pasaría, él mismo estaba consciente de su destino y de que se acercaba una nueva guerra multiversal, el flujo del tiempo es como un río, no importa si lances una roca, ese seguirá el mismo camino, dicho sea de paso, en palabras más sencillas, con la muerte de Kang, Marvel Studios finalmente creó un multiverso que tendrá un impacto muy fuerte en futuras películas, y no solo hablo de Doctor Strange en el multiverso de la locura, probablemente en Spider-Man No Way Home, igual veamos las repercusiones de algunos de estos eventos, cabe aclarar que los acontecimientos de WandaVision, aunque para muchos pueden pasar por alto, igual tiene relación, recordemos que Wanda ahora tiene el Dark Hole, el Dark Hole o mejor conocido como el libro de los pecados, en donde tras una gran cantidad de hechizos, Wanda tratará de recuperar a sus hijos, y no sabemos las ramas en la realidad que alterará, ya que Wanda en los cómics siempre ha sido un evento nexus, a tal punto que Kang y Mortus en los cómics la ha manipulado indirectamente, el juego final ya está cerca, Marvel Studios sin duda ha puesto las últimas piezas en el tablero de lo que faltaba para crear su multiverso, poco a poco leo historias en sus series que dieron paso a algo más grande, no hay vuelta atrás, sean bienvenidos todos al multiverso de la locura, y bien eso ha sido todo por esta ocasión, acaban de crear algunos detalles muy importantes de la serie de Loki, que quizás debatamos más adelante en un futuro video, acerca de lo que le deparara al personaje en la temporada 2, después de que Sylvie lo haya traicionado, después de que se creara una nueva ramificación en donde Mobius no tenía ni idea de quién es él, y después de que Loki regresara al mismo punto donde inició la serie, solo. Estaremos repasando lo más importante de la serie de Loki y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que te dejaré aquí abajo en la caja de descripciones, si te gustó mi video no te olvides de suscribirte a mi canal que con eso me ayudas muchísimo, deja tu like por Loki para que ya no llore por Sylvie bebé, también activa la capeta de notificaciones para que te llegue una nueva notificación cada que yo suba un nuevo video, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!